En la carrera para el proceso electoral de 2018, los partidos políticos en México viven un escenario que los fortalece o debilita según las decisiones que tomen en el trayecto hacia Acción Nacional y la salida de Margarita Zavala solo quitará votos al blanqueazul y no a Movimiento Regeneración Nacional. Lo que tiene que poner a reflexionar a ese partido es la apertura y transparencia de los procesos electivos, por lo que Ricardo Anaya tiene que decidir si ser candidato o ser presidente, por qué imponerse anticipa su derrota, sostuvo el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien dijo estar dispuesto a competir y estar en contra de las imposiciones. Así, el aspirante a la candidatura presidencial en el PAN dijo que su partido tiene que tomar decisiones importantes para construir una democracia que se vislumbra con el Frente Ciudadano por México, que funda con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Moreno Valle y Rosas expuso que el escenario rumbo al 2018 con la salida de Margarita Zavala del campo de este partido solo pone a este partido a entender que han sido momentos complicados en el PAN, pero que a pesar de ello se han construido como alternativas. De ahí resaltó, Margarita no le va a quitar ni un voto a Morena, los votos que pueda lograr asumiendo que pueda contender y que esté en la boleta como candidata independiente se los va a quitar al PAN, explicó. En tanto agregó, lamento esa situación, la respeto personalmente en términos de la decisión que tomó, desde luego no la comparto, creo que hay una premisa en la política, hay que sumar y multiplicar y no dividir, sostuvo. En tanto dijo, esto ya sucedió, no podemos dar marcha atrás en el tiempo, es lamentable la salida de Margarita, sin embargo, hoy ya no está en el proyecto del Frente Ciudadano por México. Espero que eso nos lleve a la reflexión para que haya más apertura, mayor claridad, mayor transparencia en los procesos electivos para asegurar que sean los ciudadanos que tomen la decisión, acotó. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin